Están decorando las damas a... Mira, mira, seamos caballero, un tartínio. Julio. Y si es la coracha al corazón, para matar un loco amor, que más que amor es un sufrir. Acomódate, acomódate, por allá, es una canción para las damas. Y aquí vengo para eso, a matar antiguos besos, en los besos de otras pocas. Y su amor fue flor de un día, porque es causa siempre mía, destacó el preocupación. Y quiero por los dos mi coparsán, para matar mi obstinación, y más la vuelvo a recordar. Nostalgia, escuchar sonrisa loca, y sentir junto a mi boca, como un fuego, su respiración. y sentirme abandonado, y pensar que otro a su lado pronto, pronto, le hablara de amor. Mi hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni rogarle, ni decirle, que no puedo más vivir. Besos de mi triste soledad, veré que ayer las hojas muertas, de mi juventud. Y jime bandoneón, tu tango gris, quizás a ti te hiera igual, otra pasión sentimental. Y ahora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrella. Si su amor fue flor de un día, porque es causa siempre mía, de esta cruel preocupación. Y quiero por los dos mi copalzar, para matar mi obstinación, y más la vuelvo a recordar. Vamos. Escuchar su risa loca, y sentir junto a mi boca, como fuego su respiración. Amor. Angustia, de sentirme abandonado, y pensar que otro a su lado pronto, le hablará de amor. Y hermano, yo no quiero relajarle, ni pedirle, ni rogarle, ni decirle, que no puedo más vivir. ¡Ay! Desde mi triste soledad, veré que ayer las hojas muertas, se me puse. ¡Bravo! 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 Gracias.